Ahorita estamos en esa etapa de valorar cómo estamos en cada jefe, cuál es la pertenencia y la pertenencia de cada programa y con margen de ello tomar decisiones para el próximo año. ¿Cuál es la materia ahí del arte colímpico que está tocando decisión en la comunidad? ¿Ustedes han conocido eso en órganos de este tipo? ¿Ustedes han capacitado para nosotros? Bueno, en este momento pues estamos de manera virtual, entonces los posibles riesgos que hayan utilizado y en su momento tendremos que clasificar.